Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Mecanismo de Tiempo. Después de mucho tiempo, algunos se siguen preguntando si cualquiera de estos relojes aún vale la pena. Aquellos que tienen este reloj podrán tener sentimientos encontrados, pero ¿quieren saber qué he visto a lo largo de este tiempo? Veamos el intro y regresamos. Ya lo había mencionado en el unboxing y reseña que hice del SKX009 o Pepsi, como muchos lo conocen. Este reloj lo compré en un viaje que hice a Tailandia. De hecho, mi intención era no comprar esta pieza, pero la vi y no lo dudé. Fui uno de los afortunados en pagar menos de $200, por lo que considero fue algo muy bueno. Ya que como sabemos, estas piezas fueron descontinuadas y obviamente los precios se fueron al cielo. Por otro lado, el SKX007 tiene conmigo un poco más de tiempo y es una pieza que cuido mucho porque mi intención es tener este reloj como parte de mi colección a largo plazo. Igual, creo que pagué menos de $180 y mal no recuerdo. En este video les voy a contar cuatro cosas que me encantan de estas dos piezas y cuatro cosas que no me gustan o hubiese preferido algo diferente. Por cierto, en este video estoy usando otro de mis favoritos de esta increíble marca, SNX-S77, otro lo que se volvió muy buscado de la colección Seiko 5 por su estilo clásico y a la vez sencillo. De hecho, estoy preparando próximamente el video de las cuatro cosas que me encantan de esta pieza, así como cuatro cosas que no me gustan. Así que, espérenlo pronto. Pero regresando a estos dos íconos de Seiko, podría decir que el número uno es el diseño y tamaño. Sin pensarlo, el diseño de estas dos piezas es increíble. Contamos con la misma medida o tamaño de caja tanto en el SKX007 como en el SKX009, el cual es de 42 milímetros. De largo o lock to lock tenemos solamente 46 milímetros, bastante bueno a mi parecer. Otra cosa que me gusta bastante es el diálogo de la esfera, que también es de muy buen tamaño y definitivamente de fácil visión, ya que estamos hablando de un reloj de buceo. Entonces, una vez que nos sumerjamos, necesitamos tener una muy buena lectura del tiempo y con estos relojes es algo que definitivamente lo tenemos. El diseño de los marcadores e índices contrastan con la esfera en un color negro mate que la verdad se ve muy bien. Sinceramente, siento que estos dos relojes tienen mucha personalidad con un diseño clásico. Muy versátil, que se ve muy bien con esta correa de caucho, con una correa de nato o con este brazalete estilo Jubilee que lo hace lucir perfecto. Es por eso que estas dos piezas son y serán muy buscadas por los coleccionistas de relojes. Definitivamente, este reloj fue creado como una herramienta profesional de buceo y el objetivo se cumplió al 100%. Número 2 Como es de esperarse, un reloj de buceo debe cumplir con varias cosas y una de ellas es la increíble luminosidad que tenemos en esta pieza. Seiko nos tiene acostumbrados a ponerle a sus relojes la pasta o sistema luminescente LumiRite, lo cual a mi parecer es una de las mejores luminescencias que podemos encontrar en el mercado por este rango de precio. Y es algo que se le agradece a la marca. La verdad es que la luminosidad es increíble. Número 3 Estos increíbles relojes tienen una resistencia al agua de 200 metros, pero muchos relojes de buceo o diver tienen esto, ¿no? Pues sí, aunque no todos están certificados con la norma ISO 6425 y obviamente en estas piezas sí encontramos la certificación. Básicamente, para poder cumplir con esta certificación se deben tener algunos puntos como la elegibilidad, lo cual ya lo mencioné, pero deben de ser absolutamente elegibles con una visibilidad a 25 centímetros en oscuridad total. Estas dos piezas lo cumplen sin mayor problema. También deben de tener el bisel giratorio unidireccional, el cual es muy necesario ya que permitirá la lectura del tiempo de inmersión al buceador. Otra de las cosas muy importantes que deben de cumplir estas piezas es la resistencia a los golpes y definitivamente estas piezas son probadas tanto con fuerza así como sumergidas con presión para tener una resistencia requerida. Número 4. Estas piezas pueden ser modificadas a tu gusto ¿Y a qué me refiero con esto? En muchos casos podemos llevar estos relojes a un nivel diferente. Básicamente, si tienes un par de estos relojes lo que puedes hacer es cambiarle el bisel de aluminio por un bisel de cerámica no sé, incluirle un cristal zafiro y obviamente quitarle el cristal harlex y ¿por qué no? modificar tanto la esfera o dial así como incluir diversos tipos de manecillas para darle un look completamente único a tu reloj como lo mencioné. Si compraste en menos de 150 este reloj creo que puede ser una buena idea modificar el reloj aunque en mi caso no lo haré porque solo tengo dos piezas. ¿Qué opinan? Después de compartirles mis cuatro cosas por lo que aún me siguen cantando estas dos piezas les voy a compartir cuatro razones por las que no me convencen del todo aún teniendo esta pieza en mis manos. Número 1 Aunque este reloj fue creado y lanzado en el mercado de 1996 y fue descontinuado en el 2019 si no mal recuerdo el reloj nunca recibió una actualización en el movimiento. Entiendo que este reloj cumple con todo lo que buscamos ya que tenemos un mecanismo automático 7S26 muy fiable y de alta duración les mencionaba 21 joyas, 6 pulsaciones por segundo que puede ofrecer una presión aproximada de más o menos 15 segundos diarios dependiendo del ajuste. Tiene una reserva de energía de hasta 41 horas pero no cuenta con carga manual o parada de segundero definitivamente esto es algo que no me gusta. Vamos, lo repito esta pieza cumple con lo que buscaba en ese precio por debajo de los 200 dólares pero es ahí donde no pagaría el doble o el triple por este tipo de relojes. No me lo tomen a mal me encanta esta pieza pero soy de los afortunados que lo consiguió en un precio no tan alto como es lo que se encuentra en este momento y digo una actualización de calibre hubiese hecho que el reloj subiera más de precio y por esa razón si lo hubiera pagado. Número 2 no solo en este modelo de hecho en muchos de esta marca me molesta que la corona no venga firmada tal vez es un solo pequeño detalle pero definitivamente se vería increíble con este no sé, digamos le daría más personalidad al reloj y creo que se vería o estaría en otro segmento. Número 3 creo que muchos van a coincidir conmigo pero nuestro reloj es el marcador de las 12 junto con el bisel no alinea perfectamente a lo mejor no a todos les interesa esto pero creo que es algo importante de mencionar estamos hablando de un reloj que en su momento costaba menos de 150 dólares definitivamente esperas que tu reloj sea perfecto a su forma pero es ahí donde creo que Seiko debería mejorar el control de calidad en muchas de sus piezas ya que no creo que sea la única o sea el único modelo que tenga este defecto. Número 4 algo que después de un tiempo no me gusta o hubiese preferido no tener es la fecha y el día de la semana soy muy feliz con este reloj pero si pudiera cambiar algo aparte de incluir en la corona la firma de la marca le hubiera pedido a Seiko que sacar una versión sin fechador creo que a mi parecer sería algo diferente o algo que merecería un cambio así se ven estos dos relojes juntos dos relojes icónicos de la marca con muchas cosas buenas y posiblemente algunas malas conclusión después de compartirles las razones por las cuales me encantan estos relojes y las cuales no me agradan tanto después de un tiempo de tenerlos conmigo cada quien puede tener algo diferente a lo que he mencionado y me interesa conocerlo por lo que les pido me indiquen en los comentarios qué opinan de estas dos piezas no son los relojes más lujosos o con los mejores acabados pero definitivamente son dos piezas que valen mucho la pena tenerlos en tu colección si aún lo encuentras por un precio justo muchas gracias a todos aquellos que dejan sus comentarios en verdad me ayuda mucho a mejorar el contenido del canal finalmente no olviden darle like a este video y suscribirse al canal que otro tipo de relojes o mecanismos quisieran ver nos vemos pronto